Música Todo lo que hagas para el Señor, hazlo de corazón. ¿Por qué hay alguien que está siguiendo tus pasos? Tú eres la inspiración para las próximas generaciones, la motivación para servir a Jesús, un ejemplo para su futuro. Veamos lo que los niños piensan. Hola, ¿cómo te llamas? Chana de la Iglesia. Marco. Carlos. Carlitos. Gustavo. Arner. Brian. Pichini. Natanael. ¿Cuántos años tienes? Siete. Ocho. Diez. Cinco. Cinco. Cuatro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Inmortal, pandemista y... Inmortal a mí. Inmortal. 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 Distribución de salvación. Cristo vive llevando transformación. Director de casa de rescate. Inmortal. 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 Enmortal. Inmortal. Inmortal. Levita y inmortal payaso. Un inmortal y también un pastor rapero, como mi papá, Pastor Levita. Una esposa de un pastor y una gran levita. Que mi familia sepa que yo soy cristiano, que en la escuela se interesa. Un levita y inmortal. Perugier. Maestra de niños. Una levita. Una bailarina de Cristo. Una inmortal kid. Inmortal y pastor. Hija de pastor. Levita y inmortal. Cocinera de Cristo. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.